Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Salgado y soy monitor del taller de Breakdance de la ilustre Municipalidad de Puente Alto. Y como en todas las ocasiones anteriores, te queremos invitar para que desde tu casa, durante todo este tiempo de cuarentena, tú puedas ejercitarte a través de las diferentes actividades que propone la Corporación de Deporte. Primero vamos a comenzar diciéndote que la higiene es un factor fundamental antes, durante y después del ejercicio, por lo que lavarte las manos con abundante agua y jabón es primordial. Bueno, y también recordarte o felicitarte si es que elegiste alguna actividad física o un deporte, ¿cierto? En tu vida diaria, en tu vida cotidiana, te felicito porque eso protege al sistema inmunológico, ¿cierto? Protegiendo los organismos de posibles enfermedades. Así que dicho lo anterior, nos vamos a preparar para la clase de hoy con algunos pasitos de Top Rock, ¿ya? Pero antes comenzamos con el calentamiento. ¡Vamos! ¡Motívate! Ya. Entonces, separamos piernas. Ahí estamos, muy bien. Giro, mirá. Mi cuerpo tiene una pequeña gira y voy al pie que yo elija primero. Y aquí mantenemos. Ahí mantenemos. Eso es. Vamos entonces ahora al otro pie. Lo mismo, mirando hacia el pie ahí, trato de bajar mi pecho y me tomo del pie. Ahí mantenemos. Perfecto. Vamos a hacer ahora un movimiento de mariposa. Pego la planta de pie, ¿cierto? Me tomo de ellos y empiezo a hacer un movimiento así de rebote para elongar la parte interna de mis piernas. Músculos que están ahí muy importantes. Perfecto. Vamos ahora a estirar una, fleto esta y me posiciono y voy de nuevo allá. Pero esta pierna ahora está fletada, dobla, ¿cierto? Perfecto. Ahí voy. Ahí mantengo. Eso. Listo. Recuerda, llevo la posición. Esta la fleto, la apoyo y me preparo para elongar la otra. ¿Cierto? Ahí estoy. Ahí mantenemos. Eso. En las clases anteriores hemos visto diferentes elementos del breakdance. Uno de ellos es el top rock, ¿ya? Que es cuando yo bailo de pie y es el que más se puede incorporar a otros tipos de danzas. Así que hoy vamos a ver un pequeño elemento para sumarle a lo que ya hemos aprendido en donde mi talón se junta con la rodilla y mi cadera hace un pequeño movimiento de rotación. Lo vamos a ver en movimiento ahora. Pon mucha atención. Entonces, lo importante es piernas separadas, ¿ya? Y yo digo uno cuando cruzo por detrás y aquí me preparo para talón en la rodilla. voy a hacer este movimiento como movimiento de twist. ¿Vale? Es el movimiento. Entonces, aquí digo allá, caigo y termino cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Ya. Desde el otro lado, entonces. Con pie a la izquierda o a la detrás. Decimos uno, dos, tres y termino. Uno, dos, tres y cuatro. Un, dos, tres y cuatro. De nuevo. Recuerda. ¿Cierto? Estoy bailando, ¿cierto? Siento el ritmo de la música. ¿Cierto? Y uno. Y aquí. Esto es importante. Talón. Arriba. Y aquí hace el movimiento de twist. ¿Vale? La cadera hace un pequeño. ¿Vale? Entonces, lo siento aquí. Caigo. Lo termino. Un, dos, tres y cuatro. 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 Perfecto. Eso es. ¿Vacando claro? Bien. Vamos a hacerlo ahora. Y decimos. Uno, dos, tres y al lado. Un, dos, tres y al lado. Y aquí uno. Recuerda. Talón en la rodilla. Giro de, ¿cierto? Rotación de cadera ahí. Y llego. ¿Ya? Vamos de nuevo. Entonces, desde el otro lado. Pierna separada. Digo. Uno, dos, tres y al lado. Un, dos, tres y al lado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Desde el otro lado. Entonces. Dice. Uno, dos, tres y al lado. Un, dos, tres, cuatro. Recuerda. Cruzo el pie por detrás. Uno. Talón. Del pie que está adelante. Se pone la rodilla. ¿Cierto? Acá. Lo dejo acá. ¿Cierto? Y al mismo momento yo aprovecho de hacer una rotación. Algo como. Como aquí. Giro la cadera. Bueno. Y sería. Cuatro. Uno, dos, tres. Posición. Cuatro. Voy de nuevo. Pierna atrás. Uno. Talón en la rodilla. Dos, tres, cuatro. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Recuerda. Aquí como está la cadera. ¿Cierto? Se encuentra en la posición neutra. Tú aquí, cuando vienes acá, giro y cae. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a un segundo nivel. Vamos a convertir una secuencia de cinco tiempos en donde el comienzo y el final vamos a sumarle algo nuevo. ¿Ya? Pon atención y motiva. Listo. Cinco números. ¿En donde? Vamos a avanzar. ¿Cierto? Yo siento los beat de la música y digo uno. ¿Vale? Delante partíamos así. Altiva atrás. No. Ahora ya le ponemos más estilo y le decimos uno. Cruzamos dos y hacemos lo que ya habíamos practicado. Tres, cuatro. Y aquí se va a producir un giro. Cinco. ¿Vale? Ya. Hagámoslo. Digo un, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Digo un, dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Digo siento la música. Siento el beat. Eso. Y digo uno, dos, tres, cuatro. Y aquí cuando están mis piernas cruzadas yo siento un eje para hacer un giro. ¿Cierto? Vamos de nuevo. Cámara lento. Cámara lenta. Y digo uno, cruzo dos, talón en la rodilla. Tres, recuerda. Tres. Y hago el twist. ¿Cierto? Cae cuatro. Y aquí piernas cruzadas yo aprovecho de hacer un giro. Como yo quiera. ¿Cierto? Un, dos, tres, cuatro. Giro. ¿Vale? Vamos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Giro. Eso es. ¿Ya? ¿Salió? Última vez lento. Uno, dos, tres, cuatro. Y giro. ¿Sí? ¿Salió? Practicámonos. Pum, 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 pum. Mientras más practiques, ¿cierto? Más se van quedando los movimientos en tu cuerpo. Por lo tanto es la única receta. Pon el beat, el tema que más te gusta y practica lo que estamos haciendo acá. Bueno. Y digo uno, dos, tres, cuatro y giro. ¿Perfecto? ¿Salió? Muy bien. Bueno. Tercer nivel. Ahora, lo que habíamos practicado al comienzo, donde cambiábamos de lado, ¿cierto? O lo hacíamos con las dos, con ambas piernas, lo aplicamos ahora. ¿Ya? Así que pon atención, nos vamos. ¡Sigue motivado! ¡Sigue motivada! Contamos, centro grid y me meto a bailar, me meto al cypher o en la coreografía y digo 1, 2, 3, 4, giro, atrás, izquierda, acá, kick, ¿vale? Ahí lo termino, perfecto, voy de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y si quiero lo termino con un giro para una segunda secuencia, lo importante es que prendamos una, una secuencia y luego tú los movimientos los vas ocupando, ¿cierto? en tus propias rutinas, ¿ya? Una vez más, recuerda, ¿cierto? Siento en la música 5 de sentirte y digo 1, 2, talón arriba 3 y 4, giramos 5 y 2 de la misma, pie izquierda ahora, 6 y talón del pie derecho ahora, les dice pum, pum, y aquí si quiero yo, no puedo terminar con un giro, ¿ya? Perfecto, ¿cómo se va a ver con música algo así? Veámoslo, a ver. Siguiente nivel, vamos a hacer ahora un droop, dijimos que un droop era de estar bailando de pie a bajar al suelo, a un footwork o a cualquier elemento de suelo que quieras tú practicar, o sea, bailo de pie y al bajar ese sub le llamamos droop en breakdance, ¿ya? Así que, tienes que practicar el mejor droop, ahora yo os doy un tip, ¿cierto? Lo que hemos hecho, más, una transición a un droop, veamos cómo nos ha... Música Terminábamos haciendo este paso, pum, 8, como quedamos acá, ¿cierto? Aquí vamos a hacer 1, 2, nuevamente, es como un rebote, después que veníamos decíamos 7 y 8, 1, 2, ¿ya? Nos vamos a preocupar entonces, nos vamos a preocupar de hacer 1, 2, ¿cierto? 1, 2, y con ese cruce de piernas le vamos a sacar ventaja y vamos a hacer un droop, vamos a girar, recuerda, no podés girar para allá, tiene que ser obviamente por lógica hacia acá y vamos a hacer un giro pero bajando al suelo, eso es, como mejor te salga, ¿ya? Vamos entonces, recuerda que veníamos, veníamos desde acá en la anterior, la secuencia anterior, 8, ¿cierto? Y decíamos 1, 2, y pum, como mejor te salga, baja al suelo, eso es, ¿ya? Perfecto. Vamos de nuevo, digo, digo, 1, 2, y bajamos, eso es, y bajamos, ¿ya? Primero practicamos eso, si caes con esta y se te va al cuerpo y caes al otro lado, no importa, no importa, ¿ya? Caigo con las dos manos, con una, caigo a este lado con una, con dos, no importa, la idea es que yo tenga un estilo para bajar al suelo, que se note que estás bailando y no que te caiste, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer la secuencia anterior que partía diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y decíamos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Tenemos hasta el 4 para bajar, ¿cierto? Y podemos decir 5, eso es, ¿ya? Perfecto. ¿Salió? Vamos a hacerlo de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es, ¿ya? Perfecto. A ver si nos sale de nuevo, practiquémosla. Dice, desde el anterior, recuerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Y digo, 1 y 2. Este vio como que dijera, 1 y 2. Después aquí hicimos 1, 1, 1 y 2. Y aquí yo aprovecho de bajar con estilo. ¿Vale? Eso es. ¿Ya? Perfecto. ¿Se salió? Ya chicos, espero que les haya servido estos tips de este top rock e incluso con una bajada al suelo, un truco. Nos estamos llegando al final de este video. Nos vemos en la próxima. Cuídense y no salgan si lo es necesario. ¡Chau!